Matiz Cultural, noticias. Otro proyecto que avanza son los trabajos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ya están colgados en Guatecompras las bases de los tres componentes fundamentales para la remodelación del teatro. Uno era el tema de la iluminación, es el tema del sonido y el tercero es la licitación que se va a hacer para el mantenimiento de los parqueos. Con la automatización de los parqueos se tendrá un control de vehículos y será un gran paso en la lucha contra la corrupción. Este ha sido muy discrecional, el ingreso, el egreso, dan tickets, no dan tickets, al igual que lo hicimos con TICAL, lo vamos a hacer con el trato nacional, va a estar automatizado el ingreso y el egreso y con eso lo que estamos evitando es la discrecionalidad del cobre. Gracias por ver el video.